Vamos a hacer la primera mordida, que va a ser de frente, muerde un brazo, va a morder uno de los brazos del guía, cuando usted quiera. ¡Qué poderoso! A la bote no va a dejar. Es conducción lo que va a hacer ahora. Conducción. Conducción. En todo momento el ejemplar va reguardando la eternidad de su guía, de su amigo, de su padre. Le va recordando igual al figurante que él está ahí. Y no le pierde la visión, desconfía de él. Vamos a hacer una mordida de espalda ahora. No solamente mordedrazo. Ahí está la espalda. Ahí se puede dar por también un poco la agilidad, la fuerza que tiene el ejemplar. Aquí es un ejemplar que pesa cerca de los 50 kilos. Y obviamente está atento a la jugada, a cualquier maniobra que pueda hacer el figurante. Lo que vamos a elaborar también es una mordida en falso. Tuvo un poquito más de distancia figurante. Una mordida en falso y quiere decir que lo va a mandar, pero a mitad de camino se va a arrepentir. Ustedes se den cuenta también la obediencia que tiene el ejemplar. Mándelo a la bote. Se salvó de la bote. Ahora sí, muéralo. Se redujo, dejó y condujo. Arriba el figurante. Sánchez, no. Un aplauso, buen hecho de cumplar. Gracias. Gracias.